Bueno, entre las novedades de Slumfly, que nos han llegado un montón ahora todas juntas, tenemos estas dos mochilas de villanas tan molonas, tan molonas. Es que son geniales, eh. Mira, os voy a enseñar todos los detalles. Esta que viene con la bola con Ariel, que es como de charol, súper brillante, y es un bolsillo. Lo podéis usar para guardar alguna cosita. Los tentáculos, así como en 3D. Y además tiene un tacto, la parte de atrás, como mate, como de gomosito. Y luego las correas de la mochila... Es que anda que no mola este detalle. Entonces tú te la pones y se quedan por detrás así. Eso es tan genial. A ver cómo es el cerro por dentro. Qué guay, ¿no? Y luego la de Maléctica, que te viene como si tuvieras una visión aquí con la Bella Durmiente, que es como súper anime, por cierto, este dibujo. Y luego vienen los ojitos bordados, súper cookies. Y esto tiene como purpurina. La parte negra es como metalizada. Y las correas también tienen un detallito de las enredaderas con pinchados estas que salen. Pues muy guay. Y además las dos vienen con cartera a juego. Las tenemos también en la web. Que viene también con este color metalizado del fondo. Y es un poco igual, ¿no? Como está viéndola ahí en la distancia para hacer el mal. Y por detrás, el mismo detallito que en la mochila en los tirantes. Y ahí es el cuerpo bordadito. Y vamos a ver cómo es por dentro. Mira, te puedes poner aquí la foto de Maléfica. Y tienes un poco aquí para monedas de cremallera. Y luego para que lleves aquí un montón de cosas. Y aquí un montón de tomas. Así que cabe todo. Y luego la de Úrsula, que también tiene el mismo tacto, así como como osito. Súper agradable. Y esta es un poco diferente. La parte de las maneras la tiene aquí cerradita. Y ambas con foto. Qué guay, ¿no? ¿Cómo te quedas? Yo no sé, me suelen gustar más las cosas de Maléfica. Pero es que esta de Úrsula está súper currada. Con lo de los tirantes me encanta. Y el tacto, este es gomoso. Y si esto os parece demasiado, está cosido aparte. También se puede quitar. Se puede quitar, pero no poner. Se puede descoser. Pero es que mola un montón. Me encanta.